Música El Gobierno Regional implantará el próximo curso 38 nuevos ciclos y 6 nuevos cursos de especialización de formación profesional de sectores con un alto grado de inserción laboral. 12 de ellos se implantarán en la provincia de Toledo. Nuestra previsión es que gracias a estos nuevos ciclos y cursos se creen 1.626 nuevas plazas de formación profesional de las que 1.476 serán para nuevos ciclos y 150 plazas serán para los cursos de especialización. Enfocados al sector informático y de las comunicaciones, la sanidad y los servicios asistenciales o el comercio, entre otros, el Gobierno Regional invertirá en este campo educativo casi un millón de euros. De los 38 nuevos ciclos formativos que se van a implantar en el curso 2023-2024, un total de 32 serán presenciales y los seis restantes serán de la modalidad a distancia. Hay cinco convocatorias. Una para los ciclos formativos de grado básico, otra para los ciclos formativos de grado medio y grado superior en modalidad a distancia, una cuarta convocatoria para los cursos de especialización y una quinta convocatoria para los ciclos formativos de grado básico y medio de centros de educación para personas adultas. La consejera también ha informado sobre la oferta de ciclos formativos en la modalidad bilingüe. En concreto, para el próximo curso se van a ofertar unos 100 ciclos de esta tipología, de los que 25 serán de nueva implantación y se realizarán en campos como el del comercio y el marketing, la informática, el sector agrícola, el deporte, la administración y el transporte y el mantenimiento de vehículos. Vamos a presentarnos como regla general a las investiduras en todos y cada uno de los municipios en los que los ciudadanos han votado con fuerza al Partido Socialista. Así de claro ha manifestado el secretario de organización del PSOE en la región el hecho de que los candidatos socialistas que han ganado las elecciones en sus municipios, al ser la lista más votada, van a presentarse a la investidura y la elección. En palabras de Gutiérrez, la elección será entre permitir que gobierne el que ha ganado clarísimamente las elecciones o la suma de un PP débil con un Vox llevando las riendas. Un concejal de Vox marcándole el camino al Partido Popular. El secretario de organización ha recalcado que el PSOE ha ganado las elecciones municipales en porcentaje. Hoy tenemos 300 concejales más que el Partido Popular, tenemos 2.800 concejales más que Vox solo en Castilla-La Mancha, duplicamos el número de ayuntamientos con mayoría absoluta con respecto a las mayorías absolutas que ha sacado el Partido Popular y también tenemos clarísimamente un 30-35% más de mayorías relativas que el Partido Popular. Por otra parte, el secretario de organización de los socialistas de Castilla-La Mancha ha destacado la amplia distancia de 12 puntos entre el PSOE y el PP. Y es un caudal de cariño, de confianza, que no vamos a defraudar devolviendo estos votos a modo de empleo, de impulso del estado del bienestar, especialmente de la sanidad y de la educación y también de estabilidad y de moderación, de voluntad de pacto, de voluntad de acuerdo. Tras detallar estos datos, Gutiérrez ha subrayado que no hay ningún PSOE más fuerte que el de Castilla-La Mancha en toda España y no hay ningún PP tan débil como el Partido Popular que deja Paco Núñez en la región. Y es por eso por lo que es necesario leer bien los resultados y también atenerse a unas acciones acorde a esos resultados. Es por eso por lo que le vamos a ofrecer empezar a dialogar inmediatamente para producir esa reforma del Estatuto de Autonomía que conlleve esa reforma de la ley electoral, además del blindaje de los servicios públicos, además de blindar los derechos del agua frente a aquellos que quieren hacer trasvases por toda España, aumentando especialmente el trasvase del Tajo Segura, y defender con más fuerza aún a Castilla-La Mancha. La Policía Nacional ha desmantelado en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia una plantación de marihuana subterránea de grandes dimensiones con capacidad para producir más de dos toneladas de esta droga al año. El cultivo estaba oculto bajo una nave industrial y la única persona detenida por estos hechos es una mujer de 55 años de edad, sin antecedentes, quien en el momento del registro se encontraba a cargo del cultivo. La plantación no se hallaba a la vista, sino que se encontraba en una construcción subterránea de 600 metros cuadrados que el propietario de la nave había construido como almacén y los responsables de la actividad criminal habían acondicionado con tres estancias individualizadas. Cada una de ellas alojaba un cultivo y estaban perfectamente equipadas con equipos de aire acondicionado, extractores, reactancias, transformadores, cuadros eléctricos, luces y lámparas, ventiladores, humificadores y tubos para la expulsión de aires. Las 4.040 plantas halladas en las diferentes estancias se encontraban en distintas fases de crecimiento, lo que habría permitido a los traficantes una recolección continua de sustancia estupefaciente durante todo el año. Desde 1986 lleva funcionando este negocio familiar, gracias a Miguel España. Ha ido creciendo con la ilusión de sus propietarios. Hay dos plantas grandes y luego esta tercera que ampliamos el año pasado es un apoyo de las otras dos. Tenemos una para jamón y otra para mutido y luego tenemos otra que son para hacer la logística y a partir de ahí servir a todos los clientes. Sus serranos o ibéricos son degustados a nivel internacional, lo que les ha llevado a triunfar en más de 75 países. Cada año vamos incrementando el número de países, ya nos quedan pocos a los que llegar, porque ya los que no llegamos ya son por otras cuestiones que son técnicas que no está permitido o que sus convicciones no consumen este tipo de productos, pero siempre hacemos dos o tres países nuevos y a la vez vamos reforzando todos los países y todos los sitios donde estamos, tanto a nivel internacional como nacional. En esta planta de escalonilla se trata diariamente más de 10.000 kilos de carne. Se lleva a cabo con todas las medidas de seguridad e higiene. La seguridad tanto laboral como de higiene está por descontado. Tenemos homologación para un montón de países. Platos cortados a mano por cortadores profesionales. Equipos que seleccionan cada pieza y las cortan en lonchas perfectas dispuestas en círculo. Es un arte el cortar el jamón, lo tiene que hacer una persona muy cualificada y eso no se hace ni en una semana ni en dos. Requiere de meses y años de experiencia para poder hacer el trabajo de la forma en que nosotros lo hacemos. Abrir y servir, así de fácil, para disfrutar de un plato recién cortado. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que pretende motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de la defensa de nuestro entorno. La protección del lince ibérico es uno de los tantos proyectos en los que está involucrada Castilla-La Mancha. El pasado año, la población de esta especie creció en 300 ejemplares, un dato con el que se consolida su población, alcanzando un máximo histórico en este siglo, que comenzó con apenas un centenar de individuos. En total, en nuestro país hay algo más de 1.600 linces distribuidos en 15 núcleos. Uno de los más numerosos, el de los Montes de Toledo, con 272 animales. Desde que en 2013 se aprobara el Plan de Recuperación del Lince Ibérico, muchos han sido los pasos para evitar la extinción de esta especie única. Como el caso del lince, son muchos los seres vivos que precisan de nuestra atención, pues nuestra propia existencia depende de la biodiversidad del planeta. Pero más allá de este tipo de programas que ayudan a individuos puntuales, lo fundamental en el cuidado de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, son esas sencillas acciones que podemos realizar a diario. Tráfico realizará durante estos días y hasta el domingo 11 de junio una campaña de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras. Los agentes se centrarán en revisar el adecuado mantenimiento y puesta a punto de neumáticos, frenos, luces y señalización o ITV favorable, entre otros elementos. La DGT recuerda que la antigüedad del vehículo está relacionada con su nivel de seguridad y el riesgo de fallecer o resultar herido hospitalizado se incrementa con la antigüedad. En concreto, el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad en relación con vehículos de menos de 5 años. En la actualidad, la antigüedad media del Parque de Turismos, que representa el 70% del total de automóviles, se sitúa en los 11,5 años. Asimismo, otro aspecto vinculado a la seguridad del vehículo y su contribución a la seguridad vial es la necesidad de mantenimiento del vehículo, que es proporcional a su antigüedad. Un vehículo con deficiencias en los sistemas de frenado, la suspensión, la dirección o los neumáticos es un vehículo más propenso a sufrir un siniestro. Con esta campaña, la DGT pretende mejorar la seguridad vial en todas las carreteras. El Museo de Santa Cruz de Toledo ha sido el escenario de la ceremonia de entrega de los séptimos premios de las Artes de la Construcción Richard H. Driehaus. Los galardones están dotados con 50.000 euros y nacieron con una vocación clara, recuperar y dar valor a disciplinas al borde de la extinción. Entre los premiados, el sevillano Isidoro Gordillo, que recogió su galardón por su trabajo en la fabricación de la cal de morón de la frontera. Tenemos el combustible en todo el entorno, que es en la leña de olivo, principalmente, el combustible que utilizamos. Tenemos la tierra caliza para reparar nuestros hornos, también a 20 metros. O sea, se reúne una serie de condiciones. El proceso de la cal es una alquimia, es una magia de cómo coger una roca caliza. Primero tienes que conocerla, estudiarla. No toda la roca caliza vale, dependiendo de esa selección previa tendrás un material mejor o peor. Una vez que hemos seleccionado esa piedra, lo que tenemos que hacer es introducirla dentro del horno, poniéndolo de piedra una a una, con este proceso tradicional, y ahora someterla a una cocción, que lo que no deja de ser es transformar un carbonato cálcico en un óxido cálcico. Los trabajos presentados se van a poder ver en el Museo Santa Cruz hasta el próximo 24 de septiembre. Abrimos la ventana que conecta con el pasado para mostrarles la festividad del Corpus Christi en la ciudad de Toledo del año 1990. Lo hacemos gracias a este vídeo que los días 13 y 14 de junio grababa Alfredo García y que publica ahora la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Apreciamos el ambiente en las calles del Casco Histórico con motivo de la celebración de la fiesta grande de la ciudad, desde los gigantones y la tarasca, haciendo las delicias de los más pequeños, en el pasacalle de la víspera, acompañados de bandas, gaiteros y danzantes. Hasta el gentío agolpado al día siguiente para presenciar la solemne procesión. Mirando al pasado, les dejamos. Hasta mañana. La posición de informe. En esta marcha llevamos el cuerpo de su entregado puerto puerto. Gracias. 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 Gracias.